Música Bien, continuamos conversando con el presidente de INDER y estábamos hablando también en un principio sobre los juegos interparroquiales Quisiera saber hasta cuando se llevarán a cabo si hay alguna comunidad que desee incorporarse o ya manejan el listado Si, fíjense, nosotros comenzamos con Juan de Villegas, luego estuvimos, eso fue un día sábado, el día domingo, estuvimos en la parroquia Juárez Eso es en Río Claro específicamente estuvimos, luego visitamos la parroquia Unión y ya este último fin de semana, el día sábado Estuvimos en Aguedo Felipe Alvarado que además quiero resaltar que es una parroquia noble realmente Estuvieron participando alrededor de 300 jóvenes, solamente jóvenes, ahí no estamos contabilizando adultos que también tuvieron una participación Y bueno, la incorporación para estos juegos interparroquiales es realmente sencilla, no tiene ningún procedimiento burocrático tedioso Generalmente nuestros promotores deportivos, que además hay un talento allí brillante en el instituto Coordinan con los gobiernos parroquiales y ellos a su vez lo hacen, digamos, de manera conjunta con las diferentes organizaciones que puedan existir en esa parroquia Digamos, consejos comunales, unidades de gestión progresista, fundaciones e incluso una ONG nos estuvo acompañando Digamos que con ese festival deportivo, esa toma que nosotros hacemos, Rotmari, es un inicio para actividades que se van a estar haciendo y se están haciendo durante la semana Son procesos eliminatorios, es un acumulativo de puntos que hacen los equipos y luego se hace el cierre o el juego final Allí sí lo vamos a estar realizando para la segunda semana de noviembre en las instalaciones del Instituto Municipal de Deportes y Recreación Que es el Ignacio de los Orcones Allí se hace, bueno, una celebración, hay algunos actos protocolares, presentación de grupos y exhibiciones de taekwondo, karate y boxeo Y bueno, ya luego vienen los encuentros naturales de los equipos para así definir quiénes son los ganadores por cada una de las parroquias Por disposición del alcalde Alfredo Ramos, pues a cada uno de los equipos se le está dando una premiación a los ganadores, los que resulten ganadores Premiación de uniforme y por supuesto un kit deportivo Eso no significa que las escuelas participantes no tengan apoyo, ¿no? Solo que, bueno, digamos, para premiar el esfuerzo mayor que tuvieron los ganadores, pues a ellos sí se les da como extra el uniforme Pero no es solamente los juegos interparroquiales También nosotros constantemente hemos estado haciendo unas tomas de avenidas principales Una de las emblemáticas es la avenida Lara en su boulevard Oscar de León Se han trasladado también al obelisco, ¿no? Recientemente también han hecho esta toma Sí Hasta el oeste de la ciudad Justamente en un programa denominado Domingo Activo, que es uno de los programas que lleva adelante la alcaldía Donde el instituto tiene una participación importante, pues el obelisco se ha convertido en un sitio de encuentro para los venezolanos De las diferentes comunidades de nuestra ciudad Y allí, pues nosotros estamos ofreciendo clases totalmente gratuitas de bailoterapia Hay clases también de defensa personal, de artes marciales Se acaba de incorporar unos grupos de baile Y quiero resaltar una de las escuelas, pues tiene la denominación Cambalache Donde, bueno, digamos, les enseñan bailes de tango, salsa, merengue A las personas que se acercan, ¿no? Entonces, con este programa Domingo Activo, nosotros estamos tomando las calles Como una forma de mitigar un poco toda esa resistencia social que existe a la convivencia Y que, bueno, es un mensaje y es el concepto que el alcalde Alfredo Ramos viene manejando como ciudad ideal, ¿no? Más allá de cualquier interés partidista, pues lo importante es que hayan espacios para la convivencia Y en estos espacios, en el desarrollo de estas actividades, incorporan ustedes a las personas A los adultos mayores y también a las personas que presentan quizás alguna discapacidad Sí, con los amigos que, bueno, tienen alguna discapacidad Se les está ofreciendo esos juegos de recreación Sobre todo algunos juegos de mesa Tienen unas potencialidades realmente ponderables, muy valoradas Bueno, tanto que incluso comenzará para el 2 de noviembre Comenzando el mes de noviembre Se comienza un torneo de juegos de mesa Direccionado a los amigos con discapacidad Los adultos mayores, pues generalmente en el gimnasio Los días martes, de martes a viernes Se están realizando yoga Clases de yoga Y asimismo De bailoterapia Adecuado, por supuesto, a nuestros abuelos Por acá nos llega una pregunta Nos dicen Desde que comenzó la gestión Prometieron hacer un gimnasio dentro de la organización Río Lama Y no cumplieron Bueno, realmente no Si existe algún proyecto Me comprometo con este televidente a revisarlo Lo desconozco Sin embargo, quiero resaltar y ser responsable Que la realidad país La situación país Con la escasez y con los altos costos También nos afecta a las instituciones públicas Y la construcción de espacios deportivos No depende del Instituto Municipal de Deporte y Recreación Lo invito a dirigirse a las instalaciones de INVI Que es la institución natural Seguramente tienen toda la disposición De atender este caso Esas personas que tengan quizás alguna solicitud ¿Cuál es el mecanismo para acercarse A alguna de las instituciones de la alcaldía? No, fíjense La atención de la alcaldía Es realmente a puertas abiertas No es solamente una frase que nosotros manejamos Pero es importante, Rotmari Que sepamos a cuál institución nos vamos a dirigir En el caso de deporte Bueno, bien puedo atenderlos Si requieren alguna actividad deportiva o recreativa Si quieren el acompañamiento No solamente la organización Sino el acompañamiento de ya algo planificado Pues bien nosotros podemos acompañarlo ¿Y qué es el acompañamiento de INDERIC? Tenemos, repito, un personal importante, capacitado Que son quienes generalmente están llevando a cabo las actividades El ejecútese Pero también, pues, el acompañamiento de hidratación Que es importantísimo para quienes hacen actividades deportivas Y asimismo, bueno, algunos hechos logísticos, ¿no? Entonces, lo importante de la atención De la gestión local Es que se direccione Exacto De buena manera la petición que se esté haciendo Perfecto Bueno, algo que acotar ya para finalizar En referencia, ¿no? A las actividades Se acerca también el mes de diciembre Bastante movimiento Vacaciones Donde quizás INDERIC Pues tenga algo valioso que ofrecer Para entretener Y poder esos ciudadanos recrearse durante estas fechas Sí, hay, antes de tocar el tema navideño Quisiera invitarlos a que nos acompañe El primero de diciembre Se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el VIH Y el Instituto Municipal de Deporte y Recreación En la Plaza de la Justicia Estará realizando una superclase de bailoterapia Pero intencionada Es decir, hay un concepto La idea es llevarle un mensaje a los jóvenes Esa actividad va a estar direccionada Principalmente para jóvenes, chamos Que están estudiando bachillerato ¿En dónde va a ser? En la Plaza de la Justicia Ok Ahí a partir de la... ¿Primero de noviembre? Primero de noviembre A partir de las nueve de la mañana Estaremos haciendo la actividad Y para el tema navideño Bueno, preferiría que esperemos el momento Donde vamos a presentar un plan más extensivo Donde no solamente Inderi tiene participación Pero va a tener el mismo concepto Que se manejó el año pasado con la Naguaravidad Donde, bueno, se van a estar realizando Algunos circuitos de patinaje También la participación importantísima De la asociación de ciclismo Entonces, vienen actividades durante todo el mes de diciembre A propósito, pues, de esta fecha ¿Se ha pensado respetar lo que... El canal exclusivo para ciclistas Que en una oportunidad, incluso en un sector por acá cercano al este Pues fue creado Sí, así es Daniel Antequera Que estaba como presidente del instituto Dejó un proyecto que, bueno, para el 2016 se estará ejecutando Y ya tenemos programado incluso una campaña Denominada Respeta al ciclista Pero se va a hacer extensivo Para todos quienes hacen vías deportivas en las ciudades Para que, digamos Los amigos que andan en un vehículo O están en un vehículo Respeten los espacios propios de los deportistas Están haciendo ciudad también Están haciendo patria también Es un estilo de vida Es una forma de vida sana Pues que todos debemos respetar Perfecto, muchísimas gracias Dios por acompañarnos Gracias a ti, Román Y el mayor de los éxitos En lo que se emprenda la institución de esta manera Bueno, así culminamos la entrevista Reposición a las 11 de la noche Vamos a una pausa Y enseguida venimos ya para culminar Con la lectura de algunos titulares e informaciones destacadas Ya regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!